Yeah, esta canción es una humilde inspiración para un amigo y su familia Al rey del ghetto, de parte de tu hermanito, Irving Di Blasio Y el Dangerous Parece que fue ayer que te vi en un show, saltando en la tarima con todo tu flow Fue temprana tu partida y eso lo sé, Alonso amigo tienes que saber que A veces la vida no es justa aquí, palabras no expresan lo que fuiste para mí Aun cuando te has ido seguirás aquí, con tu familia y tu bandera llevando sí En el futuro no puedo esperar a ver, abrir una puerta y volverte a ver Tratando de olvidar esa noche, Frank, pero viene a mi mente una y otra vez Toda esa maldad no puedo borrar, a veces el llanto no puedo evitar Daría lo que fuera escuchar otra vez, al rey del ghetto cantando again Te olvidaré, y te extrañaré, pues tu gente aquí te quisiera oír, aunque no estés tú Todo el pueblo again, canta con tu friend Para no llorar y volverte a oír, aunque no estés tú Ya los shows no son iguales, tratan de imitarte pero no es igual Todo tu ghetto sigue aquí, tus verdaderos soldados rezan por ti Hasta el día en que te vuelvo a ver, en mi mente y corazón sigues vivo, friend Los recuerdos costarán la fuerza para seguir y la fe para vivir Tu familia siempre mi apoyo tendrá, respect a ellos por en mí confiar Tu legado seguirá aquí, con Di Blasio firme hasta el fin Cantando hits a tu público, no puedo creer que todo acabó Todos saben que eres el best, yo sé que vives ya todos los pies Te olvidaré, y te extrañaré, pues tu gente aquí te quisiera oír, aunque no estés tú Todo el pueblo again, canta con tu friend Para no llorar y volverte a oír, aunque no estés tú Quiero oír a las mujeres cantando Cuando hay fiesta y se forma el desorden Yo quisiera allí ver tu fe No te olvidaré y te extrañaré Todos saben que del ghetto eres rey Y aunque traten de, y estaré frente a mi amor Solo existe un rey del ghetto No hay, ni habrá otro Con esta canción, quiero mandar un respeto a toda la familia Blanco En especial a Junior, a la señora Lucía Y aunque traten de, y estaré frente a mi amor Y aunque traten de, y estaré frente a mi amor Te extrañaré, te extrañaré, pues tu gente aquí te quisiera oír, aunque no estés tú, todo el pueblo aquel, y hasta con tu fe, para no llorar y volverte a oír, aunque no estés tú. No te olvidaré, te extrañaré, y te extrañaré, pues tu gente aquí te quisiera oír, aunque no estés tú, todo el pueblo aquel, y hasta con tu fe, para no llorar y volverte a oír, Yo quisiera, así me supe